Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito oferti hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va, no te caigan los días Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pases la vida Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta guardada, un insignio del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro encierto destino El temor es el que puede vencer Si miras para atrás Creo que al final nunca sé dónde voy Pero sigo camino Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, no me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes, nada es para siempre No me digas, no me digas Si no escuchas mi voz No me digas, no me digas Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Una vez más Me aliviarás Me aliviarás Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Una vez más Me aliviarás 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 Me aliviarás